Hola y bienvenidos fans de Leviagames, soy Leviator y estamos en el que teóricamente debería ser el último episodio de la Liga de Expedicionarios, así que vamos allá. Este, el del paladín, el del paladín, paladín, venga, para acá, me gusta tu mazo, creo que me lo quedo, se ha quedado mi mazo. ¡Se ha quedado mi mazo! Será puto, se ha quedado mi mazo. O sea que, se ha quedado mi mazo y me ha dado cartas de mierda. O sea que para ganarle tienes que hacer un mazo de mierda, ¿no? ¿Esa es la idea? ¡Bienvenidos a la exposición! ¡Oh! Ahí va esta. ¡Monta! Perdón por el mazo. Lo creamos para un torneo el año pasado y no lo hemos actualizado. Pero es que no, 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 no va a haber murlocs. ¡Qué mala mierda! ¡No, no, no, no! ¡No toques eso! ¡No, no, no, no! ¡No toques eso! ¡Buah! Es que mi mazo es bueno, vale. O sea, hay que hacer uno malo. Ya está. O sea, no tiene mucho mazo. Hay que hacer un mazo de mierda. Hay que hacer un mazo de mierda. Bueno, voy a intentarlo pero ya no creo que... Uh, camina sol. Hay que hacer un mazo caca. Esto no es una bestia, ¿no? Iba a decir. Ah, secreto. Ah, tiene secreto. Si pone un secreto se lo puedo quitar. Vale. Mierda. Ja, ja. Esa es muy buena. ¡Mierda! Eh... ¡Oh! Ah, no, no tiene sentido. Que se estrelle. Esto no lo usa, eh. No, bueno. Antes hablo. Es un portal gratis, tío. Está muy bien. Tres. Vale, bien. Vale, esto es una tontería. Eh, pues me lo gano y todo, eh. Un poco común. Qué absurdo. No hay bestias. Ah, pues ya está. No tengo tiempo para... La justicia prevalecerá la justicia. Es que no quiero gastarlo. La justicia. Ah, está, ya está. Solo para que no mate al camina sol. Arrea. ¡Hasta luego! Que no sobreviva nadie. Para mí. ¡Para mí! Empaca cielo. ¡Oh, oh, 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 oh! Lo mismo te gano, Rafaam. Rafaam, lo mismo te voy a meter una paliza con el mazo de mierda. ¿Significa eso que mi mazo es una basura? Y ya está, he ganado, ¿no? Bueno, no, aún no. Queda un poquito, pero ya está. O sea, a ver. Me voy a meter este aquí. En mi mazo. La justicia prevalecerá. Venía el 10-10, eh. Ha sido la clave. Igual me equivoqué, Rafaam. Igual. Uh, vale. Lo ha matado. Bueno, no pasa nada. Creo que ganaremos. Creo que podemos ganar. Sin mucha complicación. Qué guapo. Es una mierda esta carta, eh. Lo sé. O sea, lo sé. El deber me llamo. Venga, ha usado algún secreto, tío. Tengo dos. Justicia. Respeta las normas. Jaja. Esta carta es una mierda. Justicia. Para la batalla. El deber me llamo. Mira, tiene que hacer muy poco daño. Oh, maravilloso. Dame ese secreto. La luz. Ragnaros. Señor de la luz. Esa carta está muy rota. Dios. Esa carta está rotísima. ¿Qué es? El noble sacrificio. Ay, Dios. Esa carta está muy rota. Dios. Esa carta está muy rota. Dios. Ay, Dios. Ay, Dios. La quería, eh. Me cogí a Tyrion, pero esta está muy rota. ¡Ren planada para trabamos! Tierra! Ah. Ah. Tyrion no. No, ya está, he perdido. Si no lo hubiera sanado. ¡Que rabia! No, no puedo, es que no puedo darle Es que es absurdo O sea, voy a perderlo No Dios Que paliza Toma el control y lo ha destruido porque no puede Madre mía No, 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 tendría que sacar algo para No, no, ya está muerto Eh, le puedo Eh, 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 eh Oh, oh, oh Nada, ya, ya muero O sea, 7, 8, va, ya está Fuera Pero, sí, quiero hacer Quiero ver si es como es interesante hacer un mazo de mierda Solo para esto Voy a hacerlo Ahora nos vemos Vale, eh No podría haber hecho un Pícaro más mierda O sea, tiene Chartas muy malas De estos juegos fatuos O sea, absurdo Así que nada, vamos allá Vamos a ver si lo consigo A lo mejor es incluso poderoso Vale, vamos a llevar al Pícaro mierda No, leñe Sí, hombre, me meto a jugar con eso Aventuras A ver Sí, ahora te imaginas que no me cambia el mazo Dice, eh, acabas de crear uno Detecta que acabas de crear uno Y no me lo cambia Valida Contra Rafaan Gracias Creo que me lo quedo Pero esto, claro, o sea Tenemos un mazo de sobra Úsalo Esta cosa solo sirve una vez ¿No? ¿Por qué? Te gana y ya sabes lo que tienes que hacer Tampoco es algo tan increíble Te gana y ya sabes que tienes que coger todo lo mierda Me gusta ese Ya está, ¿sabes? O sea, he puesto de eso A tu tiplen Bueno, tiene eso Pero es lo único así que Que lo salva Porque el resto Oh, está mola un montón Oh, está mola aún más No puedo hacer eso Hmm, esta me interesa Vale No me gusta este lugar Uh, esa es tocha Vale Bueno, podemos ir tomándole la delantera En total Tiene Fuegos fatuos, eh No Y eso Un murloc Me encuentro mal Y un gnomo pario Y un fuego fatuo Pero mejor va a ser que va a meter Mucho bicho Va a ser Va a meter un montón de bichitos Y me va a molestar Hmm, no lo tengo No lo sé Allá vamos Puede ser que ocurra Bueno, pero mientras no trade La idea es no tradear La idea es Ir face todo el rato Mira, maravilloso Podemos usar esta Vale, esa es buena Y bueno Esa es la joya De la corona No sirve de nada Esta carta Ah, ah, ah Fuera Vale, esa podríamos Intercambiarla Vamos a la cabeza Porque si no Uh, vale Esa fastidiaría un poco Ahí es 13 No, claro Si él tradea Pero bueno Tampoco pasa nada ¿Sabes? No No es el fin del mundo Ah, no puedo Sepultarle a él No, no Claro Oh, vale Maravilloso Bueno, pero ya está Es lo que digo, ¿no? O sea Haces un mazo de mierda Y ya está Se acabó Sí, vale Que por el portal Le salen cosas Pero Que da igual Ya está, ¿ves? Este es mí Cuatro Tres Y ya está Fuera Hasta luego Rafa Rafa Ahora también A cutre ¿Cómo no? Aparece con más fuerza ¿Dónde he visto yo eso? Ah, en todos lados Tú eres inmune Mientras el bastón se carga Ha usado el bastón para huir Persíguele Acaba con él Esta es una de estos de De correr De ir de un lado para otro No sé cómo va el rollo A por él No tiene que decir él Contemplad El poder absoluto Del bastón Que no se te suban los humos Un honor Relaja Soy invencible Blando el poder De los titanes Y cómo lo mato Mientras el bastón se carga Rafa Es invulnerable Ya y me va Cuando acabe Podremos atacarlo Pero también habrá que lidiar Con la criatura Que invoque ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué ha dicho? Vamos a buscar artefactos útiles Por el museo Avisa si necesitas alguno Encuentro un artefacto Un artefacto sagrado De mi pueblo Rápido bebe Dios, que roto Pero no me sirve No quiero No, no Aún no Oh, shit Que no, que no Que no me lo voy a ver aún Que me lo guardo O sea Va a echar algo tocho Vale Pues ya está O sea, cuatro El bastón casi está al máximo Preparate A siguiente Tomo Me tomo el Sí Me meto a A Tyrion Ya está Que no pasa nada Un artefacto Los fantasmas de Karazán Poseen este guardapelo Me plazo a tu mano Por porta Sí, hombre Pues supongo que te lo puedes pasar O con tus cosas O con el O usando solo artefactos La mierda, ¿no? Sí, sí Espérate Vamos a ello Una pieza De la armadura De Lothar Permaneció intacta Todos enemigos Roto Vale O sea Ahora ¡No! Esa es la peor Vale Entiendo como queréis llevar el combate Pero no me convence Scenarios ¡Listo para lanzar! ¡No agotes mi paciencia! Esto estaba en una caja que decía No abrir así Buena suerte Ya lo haremos eso Cuando esté este hombre Sin el bastón Esto estaba en una caja que decía No abrir Que sí, que sí Leñe Que sí, que estoy preparado Ya está A ver Vale Más durabilidad Vale, sí O sea Estoy esperando a Odio las serpientes Vale Estoy esperando a que use eso O sea Lo que sea Uf Bueno Sí, sí Lo que tú digas Vale Me he equivocado Bueno, no Tampoco Ay, puedo Qué tonto soy Leñe Ostras Pero qué retraso tengo en la cabeza Uy, qué dolor No, no, no Aún no Eso no lo pongas aún Uf Ya está Ahí Por la justicia Escenario Se está roto, ¿no? Lo siguiente Ha recuperado los escudos Cuidado No Esto os da mucho asco Bueno Podemos Ir protegiendo Gente Me convence Me convence Me convence Lo mismo estamos rotísimos Madre mía Sí, sí Actívalo Actívalo Que te vas a reír Sí, sí Tú actívalo Si tienes Lo que hay que tener Dice Bbeme Pero lo encontramos En Naxxramas Así que nadie Ha querido probarlo Vale Me convence Porque tengo dos Vale No quiero usar esto Y esto Tampoco lo voy a usar La fuerza de enemigo Es que tengo que salvar Bueno, no pasa nada Con mucha rabia Vale Ah, vale Fuera Bueno Y ahora Paliza ¡A por él! ¿Algo más? Aún tenía esto En el bolsillo ¡Uh! ¡Uh! ¡Bulbar ¡Fundragón! ¿Qué ves con el enemigo Muere Roto Pero amistoso Bueno, ha subido Bueno, ya Va a morir O sea Que desgracia Más grande Sí, sí, sí Tú, tú Dale Que sí, que sí Que no importa Tío ¡Oscuridad! ¡Cógela! Pero no se lo digas a Bran ¡Pero no se lo digas a Bran! ¡Pero no se lo digas a Bran! Ah, vale Gracias Naturalmente Claro, no puedo Naturalmente ¡Ah! ¡Ah! Bueno, esto está ganado ya ¡Hemos unido artefactos De cientos de mundos! ¡Mierda! El bastón casi está listo ¡Prepárate! Ya, sí Pues lo Verás Te vas a reír Lo mismo Esto no podemos Sobrevivirlo Estuve tragándolo todo Pero 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 colega ¡Naturalmente! ¡Tenemos un montón De estos de sobra! ¡Acaba con él! Un robot De estos Ah, tiene un Bolvar No me gana, ¿no? Tres, seis, doce Y sí Bueno, pero este Ahora no puede atacar Bien ¡Sí! ¡Me da igual! ¡Me da igual! ¡Me da igual! ¡Me da igual! ¡Oh! Bueno Ha ido bien las cosas ¡Hasta luego! ¡No podéis derrotarme! Y ya está Se ha acabado Basura y basura Y lo buenas son las otras Pero aún así No las meteré mi mazo Seguramente ¡Bieeen! Y acaba la historia ¡Bieeen! ¿Algo? ¿Delore? ¿Algo? ¿Me van a decir? ¿Algo? ¿Un saludo? ¿Una despedida? Vale Lo de la otra vez ¿No? Otra gloriosa aventura Superedad Bueno Pues nada El bastón De los orígenes Gracias a tu heroísmo El bastón El 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 Bueno, pues con esta cosa Tan absurda Terminamos Hearthstone De momento Empezaré a subir A su El 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 Le parece la Undertale Empezaré a subir otra cosa en breve No sé qué Así que nada Un saludo a todos Y nos vemos en un futuro Cuando Hearthstone Cuando Blizzard avise De otra nueva aventura La grabaremos Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós